Un hombre entre mis sueños Abrigarlo entre mis labios Ana, ¿y si la asesina viene en la noche? De repente tiene un cuchillo así enorme, tototote, se mete al cuartito ¡Toma! ¡Toma! ¡Ana! ¡Ya fue! ¿Qué? ¿Dónde está tu mamita en la luna? Ay, perdóname, Pepita, ¿qué me decías? Ay, ya nada, me da miedo, pues Hablemos de otra cosa mejor, ¿ya? Ya sé, Jimena, ¿qué te dijo? A mí Benita me contó que te había hablado así con una cara bien horrorosa Ay, ya ni me importa, ni me acuerdo Ten cuidado, ¿ah? Cuando Jimena le agarra a cólera a alguien, después no dura ni un día en la casa No te preocupes, amiga, yo sé cómo cuidarme de esa loca ¿Segura? Segurísima Ya, está bien Bueno, vamos a descansar, ¿ya? Sí Pero antes voy a ponerle seguro la puerta Luna nunca sabe Buenas noches, Pepita Buenas noches Buenas noches, mi Gonzalo Descubriendo ese momento Hecho para acariciar y robarnos ese beso Sin más excusa que empezar A entregarnos tan intensos Desbordando el corazón Y morir en el intento Y bendice, señores, tus alimentos, fruto de tu gran misericordia que nos harán enfrentar las tareas del día Gracias por darnos la salud y por tanto amor ¡Oye! ¡Oye! ¡Sal, ya! Ya Ya que se ha compuesto, tengo una mermeladita, pues ¡Ay, amén! ¡Amén! ¿Se lavaron las manos? Sí Yo ya me bañé, mamá Blanca Ah, bueno, entonces con cuidado no se ensucien antes de tiempo, ¿sí? Ya, come Padre, usted va a comer uno o dos panes Dos pancitos, Blanca, gracias Qué penita, no hay más que uno ¿Cómo pasaste la noche? Muy mal, no pude dormir Sigo pensando en mi hija No deje pasar tanto tiempo, Blanca Ya te he dicho que tienes Por favor, no insista, padre No insista porque me destroza el corazón Bueno, no voy a insistir Lo tienes que pensar en lo que le comí de tu hija Peppa, pon las tazas en la mesa que ya no tardan en bajar Jimmy me dijo que ponga cinco vasos ¿Tenemos visita? Sí, Gonzalo, ya no tardan en llegar ¿Gonzalo? Pero si él y la Jimena... Jimena no Señorita Jimena Y al señor Gonzalo le gusta el café bien cargado Ay, a ese Señor Gonzalo Gonzalo Sí Que yo no sé por qué últimamente está viniendo tanto Si ya terminó por la Jimena, ¿qué cosa quiere? Acá cama adentro Peppa Ay, Jimmy, perdóname Es solo una bromita, nada más Ay, miren qué bonito Se pone el Jimmy cuando se molesta Qué bonito Josefa Pop-up ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué tienes esa carita? Es que me peleé con mi mamá Antes de venir para acá y me siento un poco mal ¿Te peleaste con tu mamá antes de venir? No, pues sí, hija Sí, lo extraño mucho Le hablé muy feo Bueno Tú tranquila nomás No es el fin del mundo Es normal que haya una pelea entre madre e hija Sucede en las mejores familias Sin ir muy lejos, aquí nomás hay cada bronca Sí, pero igual le hablo horrible No sé, me siento mal, no sé qué sea Bueno, ¿sabes lo que puedes hacer? Llámala por teléfono, pídele perdón Y cuando te toque el día de tu salida Le llevas algún dulcecito Algo que la contente ¿Mejor? ¿Así está bien? Perfecto Buenos días Victoria, ¿cómo estás? Buen día, Gonzalo Anselmo, buen día Buenos días ¿Quieres un café? Cargado, por favor Ya está servido, señor Permiso ¿Preparados para la fiesta del año? No entiendo por qué tenemos que hacer tanto alboroto Amorcito Hace 23 años que nos casamos ¿No crees que es motivo suficiente para celebrar? Sí, realmente matrimonios así ya no se ven Sí, es verdad ¿Y Majo? ¿Por qué no baja a tomar el desayuno? Amorcito Majo está en medio sueño, olvídalo Le deberías hacer que respete los horarios de las comidas Es el colmo, no tenemos vida familiar Por lo menos debería estar aquí tomando el desayuno con nosotros Bueno, sí le diré, pero no guarde muchas esperanzas Bueno, si quieren yo voy y la despierto como un balde de agua fría Jimena, por favor Papá, es una broma Mira, lo único que pido es respeto y disciplina Orden en la casa, es lo único que quiero Ah, me olvidaba Quería informarles que esta noche Ana será mi invitada de honor en la fiesta ¿Tú has perdido el juicio o qué? Papá es la empleada Bueno, eso será para ustedes Para mí es mi ahijada Y tómenlo como quieras Buenos días Ana, justo les estaba diciendo que esta noche serás mi invitada de honor Pero, señor, tengo que trabajar No, no te preocupes por eso Tampoco te preocupes por la ropa En el transcurso de la mañana te irán llegando cosas ¿De verdad? Muchas gracias ¿Alguien quiere jamoncito? Ya la probé, está buena Se atiende en silencio Llévate ese jamón a la cocina Bueno Benita me dijo si alguien iba a querer más café No Ya no queremos nada Puedes retirarte Bueno Permiso Ay Cuidado Perdón, James ¿Cómo puede ser tan bruta esta chica? Jimena, por favor ¿Sabes qué, Anselmo? Yo no sé para qué trajiste a esta chica a la casa ¿Sabes qué, James? No quiero ver a esta chica atendiendo en la mesa Que se quede en la cocina por siempre Como usted mande, señora Realmente no te entiendo, Anselmo ¿Qué? Tengo mis razones Yo me retiré Un permiso Anselmo Te espero afuera Y tengan mucho cuidado Cómo tratan a Ana No quiero abusos en esta casa Permiso Gracias, James ¿Viste eso, mamá? ¡Incaparse ha vuelto loco! Ajá Hijita Está midiendo fuerzas Pero yo sé quién puede más Bien, bien, bien Ya lo tengo ¿Qué encontraste? Ya están a la venta sus acciones Cómpralas todas Son 80 millones Mira, hazme una lista De todas las cosas que tenemos para vender ¿Sí? La quiero ya Hola, James Buenos días ¿Cómo estás? Tome asiento, por favor La señorita Jimena no tarda en salir Gracias Permiso Sí Hola, Lorena Hola, Jimena Ven, toma asiento ¿Tragiste los documentos? Of course Aquí está Toma Hay varios papeles que tienes que firmar Tienes que firmar en la parte inferior del documento número 018 Ya sé ¿Vas a ir a la oficina? No lo sé Pero atiende todo como siempre He citado a la masajista porque estoy con los pelos de punta Me muero de los nervios ¿Por qué? Quiero estar relajada y radiante esta noche Ay, amiga ¿Por qué te pasa algo? ¿La mugrienta te hizo algo? Resulta que ahora la miserable esta es la invitada de honor de esta noche ¿Qué? Ay, creas Es que Ana no merece el trato que le están dando en tu casa Sí Tienes razón Pero no te preocupes, ya me hice cargo de eso ¿Y por qué la quieres tener en tu casa? Porque quiero darle lo mejor Porque la quieres tener cerca ¿A qué te refieres? ¿Qué estás insinuando? No, nada Solo me desconciertan las decisiones que tomas, nada más ¿Te insinúas que quiero aprovecharme de ella? No, no, no estoy insinuando nada Pero es lo que parece, la verdad es lo que parece ¿Te das cuenta con quién estás hablando? ¿Te das cuenta que me está faltando el respeto? Perdón Perdón, es solo que tú nunca te comportas así, nada más La verdad es que me duele que pienses eso No quiero hablar más de este tema, se acabó Esto no es cabina telefónica Está prohibido hablar en horas de trabajo Y mucho menos en el teléfono de mi casa ¡Hola! ¡Hey! ¿Qué haces por aquí? Me escapé de la casa ¿Pero qué pasó? ¿Tuviste algún problema? ¿Te faltaron al respeto? No, 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 no le digas a nadie, pero voy a ir a ver a mi mamá ¿Vas a la casa a hogar? Sí, tengo que regresar antes de que me descubran, así que ahí nos vemos Espera, espera, espera ¿Te puedo llevar? Yo voy para allá ¿Te mochaste el cachete con...? No, el cachete más... No, no, espera, yo lo hago, yo lo hago Espera ¿A qué? Por favor, ¿cómo ha venido vestida? Si parece un payaso Bienvenida Namasté ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Encantadora, como siempre Marcando la diferencia Es que soy una artista Feliz aniversario De tortura Tú siempre tan ocurrente, Chabelita ¿Estás lista? Sí ¿Ya puedo abrir? No puede ser ¿Qué? No puede ser, papá ¿Qué? A entregarnos tan intensos ¿Qué?